¿Cómo andan amigos? Hoy vamos a hablar, lo que vamos a hablar hoy es el estudio de mercado y el cómo lanzar un producto. Nosotros, cada vez que nosotros recibimos algún cliente, alguien que se engancha y que dice bueno, quiero trabajar con ustedes, voy a agregar un producto, voy a ir, no sé, lo que sea. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es aprovechar y estudiar un poco lo que es la competencia. Entonces, nuestro primer trabajo es, y adelantar un poco, es analizar la competencia. ¿Pero por qué? Porque en redes sociales nos encontramos con que la competencia ya caminó el terreno, ¿Sí? Y ahí es donde nosotros podemos detectar distintas situaciones como para generar un diferencial. Entonces, nosotros como herramienta trabajamos el estudio o el listening, por así decirlo, de nuestra competencia para poder primero generar un producto diferenciado, generar un valor agregado y también, claramente, estudiar a la competencia. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, cuando a veces nos escribe un cliente, o potencial cliente, nosotros deberíamos hacer este ejercicio como para poder decir, bueno, ok, me adelanto y puedo tener algún tipo de beneficio estratégico a la hora de encarar. Ahora, imagínense, viene un cliente. A mí me gusta, por ejemplo, sinceramente, me gusta analizar todo su espectro del negocio y de la competencia. Y eso a mí me ayuda hasta para una cuestión de imagen para con mi cliente, porque cuando ya se sienta mi cliente, yo ya tengo estudiado el negocio. Yo ya sé a dónde apunta, a qué es lo que apunta, a qué es lo que la gente comparte o no comparte, a qué es lo que les gusta. Hago una especie de foda, ¿Sí? De nuestro cliente. Yo sé que a muchos no les gusta porque sienten que pierden tiempo y demás. Para mí, personalmente, es como una especie de gimnasia, a la hora de cada vez entender más negocios y más negocios y más negocios. ¿Sí? Y también dejarnos sorprender, porque uno a veces analiza el negocio y el cliente o el potencial cliente te dice, no, flaco, estás equivocado, voy para el otro lado o lo que sea. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a trabajar cliente potencial, nos escribe. Entonces, vamos a poner acá, que yo ya lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, era poner agencia de marketing digital. ¿Ok? Entonces, ponemos agencia de marketing digital y nos tira dos o tres opciones. Primeras opciones, voy a abrir estas tres primeras, ¿Sí? Y lo primero que veo acá a la hora de trabajar es, yo tengo instalado el MOS, ¿Sí? La herramienta que es esta aplicación que la tengo acá. Entonces, cuando yo trabajo con esta herramienta, lo que me tira es el PA de A de cada sitio, Page Authority y Domain Authority. Entonces, automáticamente voy a ir viendo las distintas opciones y voy viendo, por ejemplo, este tiene un PA de A de 36-31, o sea, este es alcanzable, va a costar, pero es alcanzable, este tiene un PA de A 20-17, 16-12, 29-27. Entonces, estos PA de A son pasables, o sea, uno puede pasar dos en 6 a un año de trabajo bien fino de SEO, los puede pasar, ¿Sí? Estos son alcanzables, después hay que ver cómo uno los puede trabajar. Pero bueno, lo primero que quiero ver es la competencia, ¿Sí? O sea, ¿Qué competencia hay? Claramente hay miles y miles de agencias de marketing digital. Entonces, es una competencia bastante complicada. Claramente, no es que porque yo largue mi sitio y los voy a pasar a todos así, porque sí, a ver, hay empresas que tienen 5, 6, 7 años las páginas web y están súper trabajadas. Entonces, acá les puse agencia de marketing digital y acá veo el PA de A de cada uno de estos, ¿Sí? 36-31 y demás. Entonces, vuelvo, estos son alcanzables, estos son pasables, digo, y estos son alcanzables. Entonces, lo de 30 y pico hay que elaborar un poquito más. Entonces, lo que yo les decía recién, claramente cuando yo trabajo o empiezo a hacer todo un esquema, una estrategia de SEO, también hay que pensar que la competencia también está haciendo una estrategia de SEO. Entonces, de que no es que solamente porque yo me ponga a hacer o arranque a hacer, los voy a pasar. No siempre es así. Bien, ¿Qué es lo que hice? Voy a abrir los tres primeros sitios, los voy a abrir acá, ya los acabo de abrir, los tengo acá. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, como primera medida voy a agarrar sus cuentas de Twitter, ¿Sí? Y los voy a poner en Twitter. Entonces, primera herramienta que voy a trabajar para esto es Twitter. MD, acá está, marketing digital. Bien, entonces, le voy a poner, voy a levantar, voy a ver los tweets, voy a ir para atrás y voy a ver sus menciones, ¿Sí? Y después, exactamente igual, voy a hacer con mercado digital. Bien, acá me levanto el mercado digital. Y lo otro que quiero hacer es, levantar sus menciones. Bien, entonces, la primera herramienta con la que voy a trabajar es con la herramienta de Twitter. Entonces, ¿Aca qué estoy viendo? Acá estoy viendo, por ejemplo, la gente como los, los, les escribe, cómo los, cómo tuitean. Acá, por ejemplo, tengo los distintos tweets. Acá veo cómo los mencionan y les agradecen. Entonces, con Twitter nosotros podemos hacer un liste en impasivo, entender, por ejemplo, cuántos postean. Bueno, acá veo que postean, cada dos, postean dos posteos por día. ¿Sí? Entonces, acá tengo este control. Veo de que no tienen links, o sea, suben foto y texto. ¿Ok? Y ahora vengo acá, veo lo del mercado digital, mercado digital, voy a ver los tweets, lo voy a agarrar. Y acá veo, por ejemplo, ellos que hacen este tipo de Twitter. Este, por ejemplo, gracias a su nojo por recibirnos, no tiene nada. No hay foto, no hay nada, digamos que este tweet es medio feo. Y acá como que no le dan mucha bola a la hora de Twitter. ¿Sí? Le meten mucho hashtag. Miren la diferencia que hay entre este, este, este tipo de posteos, que están, la verdad que están bastante cuidados, y este tipo de posteos, que la verdad que a veces algunos están cuidados y otros no están tan cuidados. Bien, entonces, yo acá estoy analizando el tipo de posteos que ellos están haciendo. Pero por otro lado, también, yo puedo analizar, ¿sí? Voy a la cuenta directamente. Vengo acá también. Y voy a la cuenta. Y acá lo que voy a ver es sus seguidores, quiénes son. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no tiene muchos seguidores. Twitter es muy difícil para el tema de agencias, porque la verdad no está nuestro público muy metido acá adentro. Pero acá empiezo a ver quiénes son los que siguen, ¿sí? A Mercodigital. Supongamos de que realmente ellos tienen un público bastante, bastante trabajado. Acá podemos tratar de sacar y ver y analizar una especie de segmentación. ¿Sí? Acá tenemos otro. Entonces, acá podemos trabajar y entender quiénes son las personas que siguen a MD Marketing Digital. Entonces, acá tenemos, analizamos realmente su potencial segmentación, si son community managers, publicistas, analistas, empresas, el rango etario. ¿Sí? Bien, de la misma manera que hacemos esto, podemos trabajar también con la cuenta de Instagram. ¿Sí? A ver, este Instagram acá, perfecto. Bien, entonces, acá tienen 1687 seguidores y acá tienen 5000 y algo. Miren, esta cuenta está muy relajada, no tiene nada trabajado. Esta cuenta sí tiene todo el trabajo, ¿sí? Con historias en favoritos y demás. Este tiene un buen trabajo. Voy a los seguidores y acá empiezo a ver de vuelta quiénes son los que siguen a esta gente. Y acá puedo volver a tratar de sacar una especie de segmentación. Hago un paneo general, ¿sí? Y acá me voy a dar cuenta de quiénes son los que lo siguen. ¿sí? Y acá podemos seguir sacando y sacando y sacando. Entonces, el estudio que uno puede llegar a hacer acá, el estudio de mercado que uno puede llegar a hacer es, acá, de esta manera es entender la segmentación, hablar a nuestro cliente quiénes son los clientes potenciales, ¿sí? Un segundo que cambie la pantalla. ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿Quiénes son los que se van a estar comunicando con nosotros y demás? Ahora, eso nos va a ayudar para después poder hacer un lanzamiento de producto. El lanzamiento de producto también nos genera distintas otras situaciones. Para lanzar un producto o servicio, si nosotros ya tenemos algo caminado o segmentado, porque nosotros ya hemos estudiado la competencia de que lleva cinco, seis, siete años trabajando las redes sociales, entonces ya tiene un público. Imagínense que el público que sigue a este tipo de cuentas ya está trabajadísimo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, sobre la segmentación, podemos empezar a hacer una especie de focus group digital, hacer una especie de encuesta, de trasladar la encuesta y empezar a hacer un relevamiento de productos, de servicios, qué es lo que la gente necesite y demás. Algo de que yo me acuerdo cuando largamos nosotros la cuponera, lo primero que trabajamos fue entender cómo era la comunicación de cada uno de nuestros competidores, detectar cuál era la falencia que había de comunicación, de resolución de conflictos y demás y tomar nota de todo eso para poder generar este famoso diferencial que nosotros muchas veces hablamos. O sea, ante distintas situaciones necesito aportar valor y el valor está en el diferencial. Después siempre digo, a veces copiemos lo mejor y mejorémoslo y hagamos un paso más adelante que ellos y por otro lado también detectemos los problemas y tratemos de solucionarlos antes porque los problemas que ellos están viviendo o están teniendo van a ser a futuro quizás muy probable nuestros problemas. Me acuerdo que el grupo no daba un teléfono de ayuda, nosotros lo primero que hicimos con Bonoscupon fue dar un teléfono, no daban dirección de trabajo, nosotros dábamos dirección de trabajo donde nosotros nos podían localizar si necesitaban algo o algún tipo de reclamo. Entonces, ese tipo de diferenciales nosotros fuimos con los que trabajamos sobre la competencia. Claramente Groupon era Groupon y ellos tenían millones de pesos o dólares para poder potenciar su negocio y nosotros dependíamos de nuestra rentabilidad para hacer la rueda y reinvertir. pero logramos el pequeño diferencial de que era entregar este tipo de cosas. Ahora, otro método que es SysUse utilizando es el tema del Focus Group. El Focus Group es invitar, seleccionar e invitar a distintas personas como para poder hacer un análisis. La realidad es que el Focus Group dependiendo de dónde lo haga te puede dar un buen resultado o un mal resultado y eso hay que tener mucha práctica, mucha gimnasia a la hora de trabajar. Eso es un laburo muy presencial donde hay que convocar distintos extractos o dependiendo de la segmentación que nosotros apuntemos empezar a relevar personalmente mediante una reunión generalmente a veces lo vemos en esas mesas compartidas de Starbucks que los invitan a un desayuno o los invitan a una merienda y demás y los hacen completar preguntas o les hacen una especie de entrevista generalizada. Es más, algunas he visto en muchos casos agencias de trabajo que realmente detectan de las entrevistas detectan hacen una especie de Focus Group ven que a los candidatos les falta capacidad o resultiva para tal y tal área entonces ¿qué hacen? ¿terminan armando un instituto o terminan armando algo como para capacitar y alimentar esa necesidad que hay en el mercado con un producto determinado? Bien entonces recapitulando un poco nosotros tratemos de siempre entender a la competencia analizarla tenemos que googlearla verla hacer un liste en impasivo cuánto postea por qué postea cómo contesta su tipo de resolución de conflicto después ir a sus seguidores hacer una especie de análisis sobre esa segmentación también detectar si tiene perfiles truchos o sea uno detecta rápidamente si tiene perfiles comprados o no estos dos ejemplos claramente no lo tienen entonces podemos hacer un muestreo si saco si tiene mil mil y pico hago un muestreo de 50 o 100 personas ahí ya voy a tener un buen un buen análisis de esa potencia de segmentación dentro de Instagram que quizás no es coincidente con la de Twitter y ahí es donde yo digo bueno voy para Twitter pierdo tiempo en Twitter o invierto tiempo en Twitter ahí dije dos palabras invierto tiempo o pierdo tiempo lo mismo que Instagram y demás cuestiones así que eso por un lado y después lo otro una vez que tenemos una segmentación y tenemos algo trabajado trabajar con el tema de una especie de focus loop o encuesta a nivel digital y a nivel presencial a nivel presencial muchas veces es encontrar y empezar a hablar con sus amigos con conocidos siempre y cuando estén respetando toda esa segmentación que uno está hablando esto sería análisis de mercado ¿sí? y análisis y la planificación para poder sacar un producto los escucho si alguno tiene alguna duda algo estaría es el momento de las preguntas guanés a madrid si es un producto disruptivo si es un producto disruptivo a ver si es algo disruptivo es porque quizás es un producto que vimos que no está dentro del mercado o que vamos a alargar algo inédito ¿verdad? entonces la realidad es que tendremos que el análisis vendría al revés vendría a ser ok esto es disruptivo existe en otros mercados existe con otro nombre y lo otro cuando hablamos de un producto reemplaza o resuelve una necesidad ¿sí? o sea si resuelve una necesidad es un producto que va a explotar y si no hay un producto que resuelva esta necesidad es genial ¿qué herramientas usaste? se me había ¿qué haces Jairo? mirá mos moz.com y tweakdeck con esas dos armé un poco lo que les mostré recién con mos vemos el tema del posicionamiento en SEO y con tweakdeck hacemos un list en impasivo ¿cuáles herramientas recomendás para estudiar a competidores? Metexport Semrush Seminarweb algún otro ¿cuáles son buenos? uff en realidad yo uso todos esos uso también href y también a ver hay una realidad ninguna herramienta por ejemplo te va a dar realmente el tráfico ok el tráfico que tiene una página web porque webmaster tools o el search console como le quieran decir si no está vinculado contra esa contra esa herramienta y vos no le dist autorización nunca vas a poder estudiar realmente la competencia o sea casi un análisis medio raro por momentos Semrush y href por momentos uno estaba bueno y el otro no a veces entre estos dos difieren entonces yo creo que también hay que trabajar mucho estaba Alexa o está Alexa hay que trabajar mucho el tema de criterio ¿sí? o sea yo no compro los números de ninguno y trato de más o menos hacer una un análisis un merge entre todas las herramientas no considero que ninguna de los números exactos claramente nadie puede dar los números exactos salvo que vos los entregues pero Semrush yo lo uso mucho href lo uso singular web lo uso metric spot y will reach la verdad que nunca los he usado te soy súper sincero gracias Fran hola yo soy nuevo ¿con qué me dice el PADA? ¿con MOS? sí señor lo mido con MOS chicos la verdad mil gracias por estar ahí les mando un abrazo y nos estamos viendo chau chau